Bueno, en realidad no, estamos unidos, estamos unidos al lado, como dicen por ahí, porque es el que nos tiene, somos un formato casero, pero me encantó, ¿verdad? No, y bueno, precisamente esta obra, yo cuando vine investigué sobre Chile y cuando ya salía lo de la dictadura, y esta obra tiene que ver con el símbolo de la cruz y cómo ha viajado a través del tiempo hasta la actualidad, a través de esta idea maya, hispánica de que son espejos que reflejan los presentes, pasados y futuros de un país, y mi país ahorita está pasando por una crisis, pero en el alma, es decir, aquello que estoy sufriendo por la noche, pues allá está pasando, hay miles y miles de mujeres que han perdido a sus hijos, han desaparecido millones y millones de gente, es increíble, y bueno, por ahí salen las heridas, ¿no? Por ejemplo, ahorita los estudiantes que se mataron, que siguen matando, y otras situaciones. Entonces, en realidad yo veía que este pueblo, como ya pasó por eso, es muy fuerte, las mujeres son bien fuertes, ahorita lo acabo de ver con la obra que presentaba, de que le maravillaba, preciosa la obra, y allá el dolor se está ocultando, esas mujeres, son pocas, son pocos los que se levantan, y las mujeres y hombres, por este dolor que tiene ahorita mi país, que es el de tantos y tantos desafacidos. Entonces, pues no, en realidad no somos tan chingones, de hecho, para nada. ¿Hace otra pregunta que quiera decir? Y vine a aprender de ustedes, además. Y en primer lugar, para el Teatro Río, tenemos una obra de Kipa en Chiapas, que fue un regalo que nos están haciendo, de un actor que estuvo aquí y que nos regaló, y que en realidad a parecer el que hubo escrito ahora, ¿no? Porque Kipa le empezaba, y a mí me ha impactado mucho, y cuando tú dices este clip que cruza, la obra parece que es la realidad mexicana, pero es un homenaje a Víctor Cárdenas. Entonces, es muy impresionante ver las pinturitas, las pinturitas, las pinturitas, pero también la coincidencia. Gracias. Ese, senhorita, gracias. ¿Cuál es el que hace la obra de Kipa en la página web? Muy bien. Gracias, directoras. Gracias. Gracias, señorita. No sé si alguien quiere hacer… ¿Ahora, otra pregunta? Gracias, señorita. muy cortito simplemente más allá de la excelencia técnica de tu trabajo destacar el compromiso el compromiso como artista con la realidad tan fuerte que me toca evidenciar hoy a tu país y como se puede desde estos lugares convertirlos en espacios de resistencia y para decir nunca más un montón de cosas que ojo, no son privativos de estos países solamente sino que son realidades de toda nuestra amada latina Sí, claro, yo lo sé por eso si tenemos algo que posible tal vez no lo digan como en el tiempo diferentes fases pero si tenemos que ver un poco en común y bueno, muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos